Bien, interceptando Frickson Erazo. Frickson Erazo va manejando la pelota con Valencia. Uy, ese pillaron los que... Uy, que falla. Y vendrá de contra. Y ahí tarjeta, me parece, abogado, que vendrá a la amonestación. Sí, esa es la marca que tiene Colombia. Esa es la marca. Va, le va a sacar tarjeta amarilla porque el estadio lo pide también. Es un hombre a hombro. Lo saco... ¡Roja! ¡Oh, no! ¡Roja! ¡Qué bárbaro! Roja. ¿Era para Roja? Una exageración. Ahí se nos complica el partido cuando ahogábamos a Colombia. Cuando no lo dejábamos progresar en zona de generación. Tarjeta Roja.